¿Qué tal? Que ahorita he visto aquí en el campo de golf Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Resort Sky Golf No, se llama Bosque de Monterreal Según dicen que es el campo de golf más alto de México Según es el primero más alto Aquí conociendo el campo de golf Según dicen que es el más alto de México No sé si es uno de los más altos o el más alto Aquí en Resort Monterreal Campo de golf Que según dice el señor aquí Que es el más alto de México Y se siente, te cansas más Como que por la altura No sé cuántos niveles tenemos del mar Pero la altura sí te cansas más todo Aquí andamos caminando Y sí te cansa Pero está muy bonita lo que es todo Toda la naturaleza Aquí andamos caminando un poquito A ver, aquí está para practicar también Está para practicar Vamos para acá Para practicar y todo Está muy bonito Me abraza un árbol Dicen que tienes que abrazar un árbol Para agarrar la energía Con la naturaleza Y andamos agarrando energía con la naturaleza Rolito Que bonito respirar sin tapabocas Aquí andamos, aquí andamos Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!